¿Pero quién te da el capital para iniciar tu negocio? Mi papá me prestó, me prestó. Como veía que yo era ostinada, terca, toma 400 soles, te lo presto. Pero tienes que estudiar. Yo quería estudiar Sociología. No, me dijo, te vas a volver comunista. Entonces. Empecé como con personajes de cómics, sin cabeza. Hice el escudo, y hice el escudo porque yo desfilaba en la escolta, en el colegio. Entonces siempre me jaló el ojo. Tenías una referencia muy clara. Lo que retrasó en mi crecimiento fue no delegar, no armar equipo. Todista. Todista. Inclusive cortaba el cuero también cuando empecé, ¿no? Papá, quiero ser antropóloga. No, antropóloga, nunca vas a conseguir trabajo de nada. Mis amigos de primaria, secundaria, cuando estudiaba, etcétera, me decían, oye, pero tú siempre me has dicho, eso no te queda, ponte el otro, mejor ponte las rayas así. Ya tenías ojo para eso. Lo tenía, pero no lo había estudiado ni nada, ¿no? Solamente que no lo había desarrollado porque, bueno, venía de provincia, ¿no? Entonces la moda en sí, si acá nomás ya piensas que es frívola, en provincia es peor todavía, ¿no? Lo primero que hacía era comprar y vendía ropa, ¿no? Ok. Porque tenías esa habilidad de vendedor que ya conocías. Y compraba a mi gusto, por si acaso no la vendía, me la quedaba. Te la quedabas. Entonces, hacía un lonche donde vivía y invitaba a mis amigos, le metía por ahí su traguito. Y pim, 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 colocabas. Abría la maleta y todos con cinco o seis prendas. Al final, hoy no, pero mucho, no, no, pero págame en tres meses, quincenas, fin de mes. Entonces, siempre ha sido bien negociante yo. Realmente lo primero que deberías poder decirle a tus audiencias es por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Que si el plan A no funciona, el abecedero tiene 27 letras. Plan B, plan C, si se te cierran las puertas, no hay que ponerse triste. Que te dé más fuerza para salir con más ganas a salir adelante. Entonces, yo creo que a veces el peruano cuando quiere tratar de emprender, a la primera se bajonea. Se bajonea, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Debo decir que soy bien peruano. ¡Bien peruano soy, señor! La resiliencia o interesa es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Un sello característico de los emprendedores. Hoy vamos a conocer dos historias de empresarios que apuestan el todo por el todo, que solo bajan los brazos para descansar y que nos muestran que la fe, la confianza y el trabajo constante pueden lograr cosas extraordinarias. Marina, creadora de una muy reconocida marca que pronto inaugura su primera tienda en Italia, imagínense. Y Girko, un joven diseñador que llegó de Ica con una mochila de ilusiones. Hoy, en tus zapatos, Emprendedores Revolucionarios, las inspiradoras historias de Renzo Costa y Girko Zibrich. He leado una ojeada y he visto una entrevista donde he hablado de tu libro. Y había varias cositas acá en el índice. Esa frase me gustó, por ejemplo. Esa frase. No te aferres a lo que no funciona. Una caída es una oportunidad de reinventarte. Conecta con tu pasión, activa tu curiosidad. Eres una mujer muy curiosa. Sí, sí, sí. Muy curiosa. Yo siempre, siempre me gustó la literatura, como te comento. Entonces, para mí, aparte de muchas cosas, del éxito empresarial, que siento que lo tengo, siempre me gustó la literatura y poder escribir un libro. Pero no a escribir por escribir únicamente, sino quería transmitir mi experiencia. Y que sirva como enseñanza. Mis errores, mis logros, todo que pueda, mis caídas que me enseñaron a fortalecer. ¿Cuál es la caída que tú dices, de esta caída aprendí más? Aparte de las caídas personales. En el ámbito empresarial. En el ámbito empresarial. En el ámbito empresarial, a ver, no haber sabido delegar siempre. Lo que retrasó en mi crecimiento, en el avance como empresaria, fue no delegar, no armar equipo. ¿Tú siempre querías hacerte cargo de todo? Era todista. Todista. Entonces, cuando... Yo compro, yo corto, yo hago y confecciono. Inclusive cortaba el cuero también cuando empecé, ¿no? Entonces, era controladora, bastante controladora. Miraba cómo las personas hacían bien, y no confiaba eso. No confiaba y no armaba líderes, no creaba líderes. Entonces, yo creo que ese es un error muy grande que lo cometemos, o lo hemos cometido... Cuando se empieza. ...las personas de mi generación. Ok. Y cuando se empieza también. O sea, hoy, tus dos hijos que también están a cargo ya de la marca, ellos ya no están cometiendo ese error, o sea... No. Porque tú ya los manejaste, los instruiste de otra manera. Claro, porque yo les dije, armen líderes, sean líderes de líderes. Y eso va a ser, les va a dar libertad. Porque si ustedes arman equipos, y buenos equipos, les dan libertad para que sigan adelante, para que la empresa crezca. Porque la empresa no puede crecer con una sola persona. Tienes que buscar gente profesional, especializado, comprometido, y que quiera crecer. Para ti esa es como tu vitrina del orgullo laboral. Sí, me siento orgullosa porque todos me los he ganado de verdad. Marina, y le hablás de este reconocimiento que para ti tiene... Todos son importantes, pero a esta le tienes como un cariño particular, ¿no? Un cariño especial, sí. Es un reconocimiento a nivel empresarial y que muy pocas mujeres lo hemos conseguido. O sea, es un premio no solamente para mí como empresaria, sino para mí como mujer, porque represento a la empresaria mujer. En el año 73, cuando fundas Renzo Costa, que además coincide con el nacimiento de Renzo, por eso le pones el nombre a la compañía, ¿era muy difícil ser empresaria mujer? ¿Cómo han cambiado las cosas al día de hoy? Bastante. Empezando por mi hogar. Mi padre, papá, quiero ser empresaria. Empresaria, quisiera ser negociante, me dijo. No, las mujeres no están para negociantes. Las mujeres ayudan al hombre que trabaja teniendo negocio en la oficina quizá, pero no, tú no puedes ser empresaria porque puedes quebrarme. Entonces yo le dije, no. Pero ¿quién te da el capital para iniciar tu negocio? Y me da el capital. Para empezar, mi papá me prestó, me prestó. O sea, que independientemente a lo que pensaba, como veía que yo era ostinada, terca, entonces me dijo, bueno, toma 400 soles, te los presto. ¿Con interés o sin interés? No, sin interés. Te los presto para que compres una máquina. Ya, esta chica con esa máquina, pero tienes que estudiar. Entonces yo postulé a la Universidad de San Marcos, pero solo para darle gusto a mi papá. Ah, ¿la carrera de psicología que estudiaste fue para darle? O sea, dije, de repente Marina tenía una pasión por la psicología y paralelo desarrolló el tema empresarial. No, yo quería estudiar sociología. Si entro a la universidad, sociología. No, me dijo, te vas a volver comunista. Entonces. Tienes una historia de vida bien bacán. ¿Tú vienes de Ica? Sí. ¿Migras de Ica, Lima, a qué edad? A los 17 años. ¿Ya con la idea de hacer moda, dedicarte a esto? No. Yo en verdad vine a los 17 años porque postulé en la universidad allá y no ingresé. Entonces, según la conversación. ¿Ibas a estudiar allá? Me metí a estudiar, quería estudiar odontología, agronomía. Nada que ver con moda. Ya. Pero siempre he tenido desde chico como que con mis amigos siempre me decían, oye, Girco, ¿tú qué quieres ser de grande? Y yo siempre decía, no, yo voy a ser empresario, voy a tener mi carro, mi casa. Voy a tener algo propio. Y tú sabes lo que me parece muy gracioso porque yo tendría ahí 12, 13 años y les decía, y voy a salir en la tele. ¿Ah, sí? Siempre digo, ¿es segna o segna? Segna. Seña. Muy bien. Se escribe segna. Pero es segna. Muy bien. Entonces, ahí me di cuenta que una de las cosas que me apasionaba también era este tipo de ver qué cosa te pones, que en verdad es moda. En ese momento cuando yo no estaba tan empapado decía, oye, para mí la moda era frívola o era porque el que tiene solamente plata lo puede tener. Pero en verdad nosotros todos los días nos vestimos, o sea, nosotros usamos todos los días la moda, nuestra moda propia. Cuando entré a trabajar en esta tienda, sí me apasionaba llegar y vestir los maniquíes. Armar las vitrinas entonces. Sí, o sea, hacía todo. Éramos vendedores. Nos decían asesores de imagen, pero en verdad éramos vendedores. Entonces venía el cliente y yo, oye, sí. O a veces venía la esposa, mira, mi esposo es así, alto, bajo, blanquito, chino, etc. Entonces ya, mira, hay que ponerle este, estoy acá. Este color. A la gente le gustaba y regresaba y me buscaba. Cuando yo estaba de descanso o estaba en la hora de mi almuerzo, no compraban y regresaban porque quería que yo los ayudara. Ahí es donde ya digo, bueno, esto me gusta, creo que me voy a dedicar a esto. Renuncié. Mi jefe me acuerdo que me decía, Gierko, te subo el sueldo, no voy a vender nada porque siempre quieren que tú les compres. ¿Ya renunciaste con la idea de crear Gierko Sirius? No, de comprar y vender. De comprar y vender, de hacer el comercio. Sí. Bueno, de esta tienda pequeña pasé como a cinco lugares hasta estar, tener tres tiendas justo en la pandemia, ¿no? Y había pasado más de 10 años, 12 años. ¿Por qué ponerle a la marca tu nombre? ¿Cuál era el objetivo? O sea, vengo de hablar también con la historia de Marina, que crea Renzo Costa, le pone el nombre del hijo a su marca. Pero hay esta cuestión de que la marca tiene algo muy personal. ¿Qué tiene tu marca, Gierko, de ti? Bueno, mira, primero esto, la tienda o la marca en sí primero se llamaba The Closet Boutique, que era la tienda. Ok. Entonces, obviamente que yo tenía en mente en algún momento ponerle mi nombre porque encima tenía el nombre que sonaba muy comercial, mi nombre. Sí, hombre. Como yo tenía el amor por el escudo, trataba siempre de incentivar. Pero mira qué curioso, era el que menos se vendía en un momento, pero es con el que yo más identifico. No, y es el que más se vende ahorita, ¿no? ¿En qué momento cambiaste? De haber habido un momento puntual histórico. Porque yo estaba atrás, yo a todo el mundo vestía con el polo, quería que todo el mundo tenía el polo, dije en algún momento el escudo que tanto amo y que yo estoy orgullosísimo de ser peruano, etc. Pero hemos vivido un cambio porque la gente empezó a valorar mucho. Y después, cuando fue el cambio, o sea, ya abismal, fue cuando fuimos al mundial hace cuatro años. Entonces, ahí fue donde ya la gente... Todo lo que diga Perú, referencia del país. Hacían entrevistas en programas, IVA, entonces siempre era el chico del polo del escudo. Tanto así que yo creo que pensaban que yo era el dueño del escudo. Pero yo quiero agarrar tu historia a través de algunas frases. Hablaba de que la vida te hizo una mujer sabia. Sí, sí, un poco sabia, tampoco, no tanto. No tanto. Pero, sí, porque imagínate, ya tengo 50 años de empresaria, este año cumplo 50 años, entonces ya he aprendido, he aprendido mucho de la vida y más. Con los golpes se aprende más, con las caídas se aprende más. A cocachos aprendí, dice usted. Sí, a cocachos aprendí, pero yo siento que aparte he capitalizado todo lo que he aprendido. Capitalizado no en el tema económico, sino en el tema espiritual, emocional. Cultivas mucho esa parte, ¿no? Sí. Te gusta mucho ese desarrollo personal. Sí, el desarrollo personal. Inviertes mucho un tía en ese aspecto. Sí, 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 bastante. Como por la profesión que yo tengo independientemente, estudié psicología, estudié arte dramático. Arte dramático, ¿verdad? En la Escuela de Arte Dramático. En el Instituto Nacional de Arte Dramático, detrás de la cabaña, estudié dos años. ¿Y eso lo hacías porque en algún momento querías hacer obras de teatro, tenías necesidad de comunicar? Sí. ¿Eso sí lo decidiste tú? ¿No fue para darle gusto a papá, como la psicología? No, a mí más bien para darle disgusto. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba el arte, me gustaba actuar, quería yo ser actriz. ¿Y qué pasó? Pero resulta que no tuve el apoyo de mi papá porque mi papá me dijo, no, tú tienes que estudiar una carrera que te dé dinero. Bueno. Entonces, aparte de eso... Antes de crear Renzo Costa en el año 73, ¿qué hacía Marina antes? ¿Ya comercializaba productos? ¿Ya fabricaba? ¿Qué vendía? ¿Tenías tiendas ahí en Girón de la Unión? ¿A qué edad compraste tu primera tienda, tu primer local? No, alquilé mi primer local en 72. ¿Ahí alquilaste tu primer local? No, al 73. Sí, recuerdo porque ya había nacido Renzo. Entonces le puse Renzo Costa. Y como siempre, Renzo Costa decía la gente y con carteras y con... debe ser un gay. Artículos, claro, vendías artículos femeninos y la marca tenía un nombre masculino. Porque todos ponían en sus locales Boutique María, Boutique Anita, Boutique... de todo tipo de nombres de mujeres. Y tú siguiendo tu rebeldía dijiste, no, yo no voy a poner nombre de mujer. Yo le voy a poner el nombre de mi hijo y yo sé que va a ser... me va a traer una suerte también. Así lo creías, así lo sentías. Sí, siempre lo sentías, lo sentía, lo siento y lo sentiré. Qué lindo. Entonces, yo siento que no solo me dio suerte, sino me dio el impulso necesario para seguir adelante. El soporte. Yo creo porque pensar en que esta empresa no solamente es tu empresa, productos, sino que detrás hay un soporte emocional que es tu hijo. Y esa noche de repente que Renzo se levantaba y lo tenías en brazos, de repente las ventas no iban bien, la cosa... ¿Le hablabas a él? Le decías, Rencito, hijito, mira. Ah, sí, 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 sí. Además también cuando era chico lo llevaba al taller y él jugaba con los broches, jugaba con los cueros, se hacía... O sea, creció en esto. Creció en esto. Tiene que ser una marca que tiene o una idea que tiene un desarrollo que comprende el medio ambiente, el tema de sostenibilidad, el tema de ayuda social, para desarrollarse y ser rentable finalmente. Ok, ok, mira. Nosotros, como te estaba contando, nosotros nos enfocamos mucho en la parte de la marca, ¿no? Las corrientes teóricas que giran en torno a estas narrativas de marca dicen que las personas, nosotros, otras personas, conectan con las marcas que medio que tienen tus mismos sueños, ¿no? Entonces, tú tienes una marca... Con lo que encuentras afinidad en algo. Exactamente, que tiene algún principio que tiene que ver contigo, ¿no? Así sea entretenimiento, ¿no? Puedes ser una marca entretenimiento, si su propósito o su fin tiene que ver con los fines que tú tienes en la vida, conectas. Conectas. Por eso conectas con una banda, por eso conectas con un restaurante, no lo sé. O sea, la gente que conecta con ese programa es porque comparte algunos fines... Algunos valores. Algunos valores de su vida con lo que estamos generando nosotros. Exactamente, ¿no? Nosotros nos pasa que encontramos a personas con ideas de negocio increíbles, un gran propósito, pero en el camino de la narrativa de la marca, ese propósito y esa idea no llegan a sus audiencias. Sí, lo que yo siempre les digo a los emprendedores, no se aferren a lo que no funciona. No avancen empresarialmente con el puro corazón, con los puros sentimientos. O sea, que no sean un poquito más cerebrales en ese sentido. Analicen lo que realmente quiere el público, porque es el público el que nos ha cobrado. O sea, escuchar. O sea, no escucharte solamente a ti como a lo que tú quieres, sino a lo que el público te está demandando. No, correcto, escuchar. Sí, y si no va, no va, pues. No va. Vas a perder dinero y vas a perder esfuerzos. Pero vas a ganar experiencia, porque eso sí sea. Sí, claro. Es un poco de repente el costo del aprender. Claro, por supuesto. Además, aprender, caerte no se debe. No es fracasar. Uno desanimar, por supuesto, no es fracasar. Una vez nos fuimos con el señor Cabanillas y nos vamos a vender la empresa. Ya no da más. La corriente del niño nos ha golpeado tanto. O sea, eso no ha sido hace muchos años, ¿ah? Eso en 97. Sí, en 98. Sí, sí, sí. Ahí querías venderla en su costo. Queríamos venderla en su costo. Me fui a la Sociedad Nacional de Industria de la Cabanillas. Queremos vender la empresa. Entonces me dijo, ¿cuál empresa? Sí, las máquinas, todo. O sea, todo, la marca, todo. Y me dice, tus máquinas no valen nada. ¿Sabes lo que vale? Tu marca. Tienes 20 años o no me acuerdo cuántos años. ¿Quién te valoriza la marca? ¿Ellos? No, ellos, claro, tú tienes que pedir valorizar la marca en ese momento. Entonces tu marca vale marina, tú no sabes lo que vale tantos años y tu marca es limpia. Me dijo así. Cuando me dijo limpia, dije yo, caramba, mi marca es limpia. Sí, me dijo. Hasta ahí no sabías el valor de tu marca. No sabía. Estás tan consciente del valor de tu marca. Y salí millonaria. Dije, no. Dije, mi marca vale. ¿Puedo valorizar una marca si no es indiscricional? Y no sé, en ese tiempo no me acuerdo, pero miles de dólares creo. Millones. Tengo acá una información que tú en el colegio ya vendías queque, brownies. Sí, me gustaba. Siempre buscabas el negocio. Hacer qué, qué hacía también, llenaba fichas para los exámenes, para que ellos completen su nombre. Nada más yo los llenaba máquina y vendía las hojas. ¿Cómo son cuando quieren emprender? Se me ocurría un montón de cosas para poder vender uno. Entiendo que lo tuyo ha sido muy autodidacta. Sí. Te ha sido como haciendo en el camino, aprendiendo en el camino. Aprendiendo, viendo qué cosa iba a funcionar. Cuando recién empecé, hacía mil colores. ¿Qué te demandaba la gente? Claro. Entonces, ahora, hoy en día, la gente que más compra es negro. Negro y blanco. Por ahí siempre tengo otras opciones porque hay gente que le gusta otro color, pero uno tiene que adaptarse al cliente y hacer lo que el cliente tiene. Sí le puedes tener un poquito más de opciones, pero, por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Si hago 100 polos, no necesariamente el escudo, pero ya hago 40 blancos, 40 negros. Y entre los 20 pongo, pues, 5 rojos, verdes, azul. Pero las opciones que más se venden siempre tiene que hacer más, ¿no? Has pasado tantas cosas, saliste de tu ICA natal, pasaste por varios oficios, hasta que encontraste algo que te apasiona, en lo cual coinciden todos los emprendedores, que es que tiene que apasionar. Sí. Has tenido altas y bajas en el negocio. Claro que sí. En algún momento pensaste decir, no, sabes que ya está, este tema de la ropa, de la moda, muy bonito, la aventura, me retiro. El primer año que, o sea, que me costó, o sea, porque igual tenía un alquiler que no era tan alto, pero igual recién estaba empezando. Entonces, el primer año, en verdad, tú no ves mucho, no ves la ganancia. A veces la gente dice, ay, pone un negocio y cree que al día siguiente vas a ganar, ¿no? Y eso es lo que siempre les digo, que uno tiene que ir a apostar. Yo dejé un sueldo alto en mi trabajo por arriesgarme a hacer un negocio. Y si yo hubiera tirado la toalla a los 2, 3 meses y hubiera vuelto a mi sueldo alto que tenía, no hubiera hecho las cosas que estoy haciendo hoy en día y que disfruto y que me apasiona. Y siento que no trabajo, siento que es un hobby constante y que estoy disfrutando de mi trabajo. Obviamente también hay altibajos y hay cuentas que pagar y tienes que renegociar y cosas, pero el porcentaje mayor es satisfactorio. Entonces, ahí es donde tú tienes que darte cuenta que lo que estás haciendo te apasiona y gracias a eso estás viviendo, ¿no? El storytelling, la narrativa de una marca. Exactamente. ¿Qué es eso? Es, a ver, podríamos llamarla la capacidad de la marca de mostrarle su corazón a los demás, ¿no? De no más... Basta de presentación. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué quieres? ¿Se asocia un poco a la misión, a la visión o no necesariamente? La misión y la visión son cuestiones, en mi opinión, un poquito más antiguas y un poquito más corporativas. Correcto. Lo que nosotros manejamos, la empresa que nos llame o la compañía que nos llame, el emprendedor que nos llame, puede tener una visión y una misión, pero nosotros lo tratamos de mover o la tratamos de mover a encontrar su propósito. Correcto. Que es una construcción verbal de una, dos líneas, diez palabras. ¿Qué preguntas te haces para encontrar tu propósito, por ejemplo? O sea, ¿qué preguntas le haces tú a la marca que viene y le dice vamos a encontrar tu propósito? ¿Qué le preguntas a esa marca? Ok. Hay una... Tú me decías ahora, ¿no? Lo que, un poco la narrativa es qué eres, ¿no? Cómo lo haces, quién eres. En realidad lo primero que deberías poder decirle a tus audiencias es por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué he decidido poner este negocio? ¿Por qué creo que tiene que hacerse así? ¿Por qué creo que es importante para los demás? ¿Y por qué es importante para mí? Ese es, digamos, el primer cuestionamiento que uno debería hacerse si quiere que su marca conecte con el demás. ¿Cualquier tipo de marca o esa marca que tenga? Cualquier tipo de marca. Es más, puede dar hasta para una personalidad pública, puede ser hasta para un líder de opinión y para cualquier marca. ¿Cuál es la preguntita? Por favor, anota. ¿Qué quiero? ¿Por qué? Siempre partes por qué. ¿Por qué quiero hacer esto? Desde el negocio, la escalabilidad es toda una ciencia, ¿no? Yo no soy experto en negocios, pero digamos que tú tienes que preparar tu negocio para, si empieza a aumentar la demanda, poder crecer de manera sostenible, ¿no? Que no te obligue a descapitalizarte porque tienes que comprar, ¿no? De endeudarte mucho, no lo sé. Esa es una ciencia que yo no domino necesariamente, pero en cuanto a la marca, si quieres escalar, tienes que conectar con la mayor cantidad de gente posible. Cuando tú emprendes y tienes 10 años, siempre tienes que tener la mente emprendedora, como que recién estuvieras empezando. Porque si tú emprendes y en 3 años dices, ¡ay, ya, ya! Ya está, ya la hice, ya empecé mi negocio. Claro, te cruzas de brazos. Dejaste de ser emprendedor. Ya no. Y uno sigue, sigue porque uno sigue creciendo, sigue avanzando. Ojo, siempre les digo a todos los emprendedores, no solo busques lo económico, tienes que buscar lo principal, lo que te gusta, lo que te satisface y lo que al público le satisface. En este caso, al público, si no le satisface algún producto que estás haciendo, no te aferres a eso. Y en la vida en general. A mí no se pone el tramo, no, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero eso. Pero de repente no es lo que tú necesitas. O lo que tú quieres, o lo que tú sabes, o lo que el público demanda. O lo que tu público demanda, correcto. En pandemia, ¿cómo has hecho el análisis de este tema en pandemia? Porque se han desarrollado una serie de negocios y varios con propósitos porque se generan negocios para ayudar a otras personas que se han quedado sin el negocio de su sustento. Exactamente. En la pandemia pasó algo, no sé si se hace un análisis general y absolutamente válido. No, no, pero tú análisis lo que tú viste. Nosotros sentíamos en el estudio que tanto las marcas como las audiencias tenían los niveles de sensibilidad mucho más altos. Uno se enfrentó por un tiempo largo, además, no fueron unos días. Tú ves una película que te emociona y ahora se acabó. Se acabó. Y sales medio movido y sigues con tu vida. Lo que pasó acá fue que estabas expuesto a contenido que te sensibilizaba, que te preocupaba, que te asustaba, que te aceleraba. Además, estabas dentro de la población vulnerable también. Eras parte de la película. Eras parte de la película, claro. Y duró meses, de meses, de meses. Entonces, muchas necesidades que probablemente las marcas no veían, necesidades hasta emocionales, no solo necesidades de productos, de servicios, salieron muy a flor de piel. Entonces, a las marcas les tocó atender esas necesidades. Y dicen, claro, y han mirado y son las marcas, claro, se han vuelto más sensibles. Exactamente. En general. Exacto. Por más grandes que sean. Exactamente. Marina, ¿el legado que le quieres dejar a las mujeres, a esas chicas que están saliendo, terminando una carrera, o emprendedoras y curiosas y que quieren empezar un negocio? Primero, identifiquen qué es lo que les gusta. Número dos, sean creativas, sean creativas innovadoras. No piensen que el negocio solamente es para dar dinero. No, el negocio es para darte satisfacción, para darte alegría, para que tu vida sea una eternas vacaciones, para que ames lo que haces, para que des lo mejor de ti buscando la excelencia. ¿Qué es la excelencia? Dar más de lo que te piden. Bueno, Marina, ha sido un placer verte nuevamente, reencontrarnos después de tiempo. En esta etapa te felicito por lo que viene, disfruta de tus nietos, viaja y que tus vidas sigan siendo unas eternas vacaciones. Me quedo con esa frase. Sí, eternas vacaciones. Voy a ir a mi trabajo, voy a decir, quiero que mi vida sea una eternas vacaciones y mi jefa va a decir, acá está tu carta de despido. Muchas gracias. Estas son las 12 características de un emprendedor. Ser un buen comunicador. Tener capacidad de negociación. Tener una visión estratégica. Ser curioso. Ser innovador. Saber trabajar en equipo. Ser organizado. Ser empático. Tener pasión por su trabajo. Tener capacidad de resolutiva. Ser ambicioso. Ser tecnológico. Ser tecnológico.